La predicación de Jesucristo es una predicación que molesta, es una predicación que perturba. Creo que esa es la razón por qué nosotros todavía somos pocos. Mi predicación molesta, mi predicación cae mal, mi predicación perturba. Vamos a leer los versos 19 al 20, perdón, del 19 al 22. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerlo a Dios? Juzguen ustedes mismos, nosotros no debemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado, tenía más de 40 años. Mi hermano, mi hermana, mientras tú no estás convencido de quién es Jesucristo, mientras tú no estás convencido de lo que Dios puede hacer por ti, no tendrás ni fuerza, ni valor, ni convicción para predicar el mensaje de salvación. Si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, tú no tendrás el valor de pararte de una persona que tiene un cuchillo en la mano. Si tú, mi hermano, mi hermana, no conoces la palabra de Dios, entonces no conoces, como Jesús les dijo a los saduceos, no conoces el poder de Dios. El poder de Dios para sanar, para salvar, para cambiar vidas. Tampoco tendrás autoridad para hablar de Jesucristo. Pedro y Juan hablaron con valor, con seguridad, con libertad. Ellos hablaron con la llenura del Espíritu Santo. Y la prédica de Pedro y de Juan indignó, molestó, enojó a los sacerdotes y a los saduceos. Este fue el principio de la persecución de la iglesia cristiana. Oscar Romero fue un sacerdote que llegó a ser arzobispo de la iglesia católica en El Salvador. Él fue asesinado mientras oficiaba la comunión o la santa cena. Monseñor Romero escribió, Predicación que no denuncia el pecado no es predicación del Evangelio. Predicación que contenta al pecador para que se aviance en su situación de pecado está traicionando el llamamiento del Evangelio. Predicación que no molesta al pecador sino que lo adormece en el pecado es dejar a Zabulón y a Neftalí en su sombra del pecado. Predicación que despierta, predicación que ilumina, como cuando se enciende una luz y alguien está dormido, naturalmente que lo molesta, pero lo ha despertado. Esta es la predicación de Cristo, despierta, arrepiéntete. Esta es la predicación auténtica de la iglesia. Naturalmente, hermanos, que una predicación así tiene que encontrar conflicto, tiene que molestar, tiene que perturbar y tiene que ser perseguida. No puede estar bien con los poderes de las tinieblas y del pecado. ¿Cuál es el resultado de una predicación que perturba? En el verso 4 vimos que más de 5.000 hombres representando 5.000 hombres creyeron en Jesucristo. El resultado de una predicación que perturba es que Pedro fue lleno del Espíritu Santo por segunda vez. La predicación que permitió que Pedro hablara de Jesucristo, de la resurrección de Jesucristo a los líderes de la nación de Israel. Esta predicación que perturba hizo que los hombres que enviaron a Jesucristo a la cruz confirmaran un milagro. No lo pudieron negar. La predicación que perturba es una predicación con fervor, con fuerza, con valor, con convicción y con seguridad. La predicación que perturba y molesta provocó que todos glorificaran a Dios, como lo dice el verso 21. Hermanos, hermanas, la predicación de la pastora Luisa molesta, perturba. Le suplico a Dios que esta predicación los sacuda y ustedes se llenen de la fuerza del Espíritu Santo para continuar con esta predicación que molesta, esta predicación que perturba. Esta es la predicación en el nombre de Jesucristo de Nazaret.